Hola, ¿qué tal? Les saluda Jonathan. Pertenezco a la organización Unidos Minnesota y lo que verán o escucharán a continuación, dependiendo el formato que esté llegando a ustedes, es la lectura del manual del conductor de Minnesota. Este proyecto surge por la creciente necesidad de diversificar o ampliar las formas de estudio de este manual. En este año 2023, a partir del 1 de octubre, entra en vigor una nueva ley que fue llamada Licencias de Conducir para Todos o Licencias para Todos y que brinda la posibilidad de que cualquier residente de Minnesota pueda acceder a una licencia de manejo clase D sin importar su estatus migratorio. Con residente, solamente quiero hacer un paréntesis aquí, hago referencia a personas que viven actualmente, no tienen que ver con el estatus legal porque, como mencioné, el acceso a esta licencia, gracias a esta nueva ley, es que no importa el estatus migratorio. También es importante mencionar que en la búsqueda que realicé para obtener la versión más reciente del manual del conductor de Minnesota, me encontré con por lo menos tres versiones diferentes que han estado circulando en los últimos años. Y el manual al que decidí dar lectura fue publicado en el 2021 con anexos de leyes que entraron en vigor en el 2022, como por ejemplo la Ley de Manos Libres. Ahora, algo a destacar es que durante esta lectura, y por favor ponga atención a esto, voy a hacer un pequeño paréntesis para mencionar los nuevos requisitos para el trámite de las licencias que, como mencioné antes, entran en vigor a partir del 1 de octubre de este año 2023 y que no están en el manual al que voy a estar dando lectura. Y espero que esto quede claro. Y si usted está viendo la versión en video, podrá notar el cambio de pantalla que realizaré para dar seguimiento a la lectura de los requisitos. Y adicional a esto, les menciono que en la versión de video también trataré de dar seguimiento a la versión digital con la ayuda de mi cursor. Es decir, al texto digital del manual, voy a estar dando lectura, y es lo que usted va a ver en el video, y voy a estar tratando de ir señalando en qué parte voy con el cursor. A su vez, también pienso realizar, o mejor dicho, dividir este trabajo en por lo menos nueve partes, tanto nueve videos como nueve audios, porque son los mismos incluso que están divididos en el manual actualmente del conductor de Minnesota. Espero que este material les sea de utilidad y complemente su forma de estudiar para que usted, que tiene poco tiempo o dificultades para leer, o pues como dirían los clásicos, simplemente prefiere evitar la fatiga, pues tenga una herramienta adicional. Por favor, compartan este recurso para que más personas puedan estudiar, y por consecuencia, pues tener éxito en las pruebas que realizará para obtener su licencia de manejo. Un saludo, y vamos a comenzar con la lectura. Hola, ¿qué tal? Estoy grabando este manual para personas que nos han estado llamando y preguntando. sobre una opción de audio en español. Estuve buscando en la página del DBS de aquí de Minnesota, y actualmente parece que solamente tienen audios en inglés. Entonces, pues sabemos que hay personas que tienen preferencia por un audio, y además, pues obviamente, pues dificultades a la hora de leer. Estoy entonces grabando este audio, y voy a tratar de leer lo que dice el manual. No sin antes mencionar que estuve buscando las diferentes presentaciones de este, y me he encontrado con tres diferentes. Estoy tomando el que más, el más reciente, digámoslo así, que parece que son cambios que se hicieron en el 2021. Sabemos que hay una nueva ley en Minnesota que da la oportunidad de tener licencias de conducir sin importar el estatus migratorio, y hay una lista de nuevos documentos que van a ser aceptados a partir del 1 de octubre de este año. Bueno, voy a también pasar la lista, que no está actualizada en este manual, sin embargo, pues ya es pública por el departamento del DBS. La he hecho pública, y la voy a leer también aquí. Una vez más voy a tratar de apegarme a la lectura básica del manual, pero no es el último que se necesitaría tener, porque estamos en 2023, y este último que encontré parece que son leyes del 2021, pero voy a leer la nueva lista también de documentos que van a estar aceptados a partir del 1 de octubre de este año en curso, 2023. Ok, vamos a comenzar. Manual de Conductor de Minnesota Departamento de Seguridad Pública de Minnesota División de Servicios para Conductores y Vehículos Drive.mn.gov Nuevas leyes e información Tarifa por no presentarse A partir del 1 de noviembre del 2021, los clientes que no se presenten a su prueba de manejo o prueba de habilidades de manejo o no cancele su prueba de manejo o prueba de habilidades de manejo dentro de las 24 horas de su cita, se le cobrará un cargo de 20 dólares por no presentarse. ID de confinado Proporciona una variación de foto para las tarjetas de identificación estándar si una persona está confinada a casa. Las personas a las que se les otorgue la variación no tendrán que presentarse para que le tomen una nueva fotografía. Vea el formulario en nuestro sitio web. Identificación para jóvenes sin hogar A partir del 1 de enero del 2022 Proporciona un proceso de variación para la tarjeta de identificación estándar para jóvenes sin hogar. Permite que estos califiquen y obtengan una identificación estándar, tarjeta gratis. Prueba de conocimiento del DWI La prueba de conocimiento del DWI ya no es un requisito para el restablecimiento de la licencia si una persona tiene un delito relacionado con el alcohol. Ubicaciones de las oficinas de examen Para encontrar una estación de examen cerca de usted, consulte el enlace de ubicaciones de las oficinas en el sitio web del DBS en drivemn.gov Ley de manos libres en Minnesota Manos libres Ahora es ley en Minnesota El gobernador Tim Walsh promulgó un nuevo proyecto de ley sobre teléfonos celulares a manos libres para contribuir a reducir las distancias detrás del timón A partir del 1 de agosto del 2019 Los conductores ya no podrán sostener el teléfono celular con las manos Podrán usar el teléfono para realizar llamadas Enviar mensajes de texto Escuchar música o podcast Podcast, perdón Y obtener indicaciones Pero solo, mediante comandos de voz o activación de un solo toque sin sostener el teléfono Recuerde que manos libres no requiere decir necesariamente libre de distracciones De conformidad con la ley deseamos que los residentes de Minnesota velen por su seguridad Sobrevivan y eviten problemas Para obtener más información visite el sitio web handsfree.mn Llenar la solicitud previa a brevias las previa a brevia las visitas a la oficina En el nuevo sistema de licencias de conducir la solicitud previa le permitirá ingresar en línea una porción considerable de su solicitud de licencia de conducir Permiso de aprendizaje o tarjeta de identificación lo cual reducirá el tiempo que pasará frente al mostrador al cumplir la transacción de la solicitud Esta nueva función también disponible en dispositivos móviles incluye la lista de documentos requeridos para cada tipo de licencia Para que usted pueda tener todos los documentos necesarios cuando visite la oficina de licencias de conducir No olvide traer su página de confirmación y los documentos enumerados en la carta de confirmación Se recomienda a todos los clientes que llenen la solicitud previa antes de cumplir una prueba de conocimiento o antes de visitar una oficina de licencias de conductor para solicitar una licencia de conductor o tarjeta de identificación de Minnesota Ya se trate de la primera vez un duplicado o una renovación Si usted indica su solicitud en línea mediante esta función de solicitud previa no más de 30 días antes de visitar la oficina de licencias de conducir se reducirá la necesidad de llenar una solicitud en papel Un mensaje del Comisionado para la Seguridad Pública Estimado residente de Minnesota Independientemente de que usted sea un conductor experimentado con décadas detrás del timón o un adolescente que recién comienza a familiarizarse con las reglas de tránsito La División de Servicios de Paraconductores y Vehículos del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota DPS por las siglas iniciales en inglés se compromete a garantizar que todas las personas con licencia de conductor estén bien informadas sobre las leyes y prácticas características de la conducción prudente En Minnesota hay más de 4 millones de conductores con licencia y nuestro objetivo es que todos ellos así como los peatones ciclistas y conductores de scooter con quienes compartimos la vía pública puedan recorrer las calles y carreteras de nuestro estado de manera segura Este año a medida que los residentes de Minnesota renuevan una solicitud o una nueva licencia de conductor también tienen nuevas opciones con una tarjeta de identificación real o una licencia de conductor mejorada EDL que cumple con los requisitos federales a partir del 1 de octubre del 2020 Se requerirá una tarjeta de identificación real de Minnesota u otra identificación que cumpla con los requisitos federales para abordar todos los vuelos nacionales El sitio web de nuestra DBS o DBS explica los beneficios o requisitos de tanto la tarjeta de identificación real como el EDL que incluye una lista de los documentos requeridos para solicitarlas Esperamos que usted consulte esas listas y que eso le sea de utilidad cuando venga a nuestras oficinas a presentar una solicitud La DPS o DBE colabora para mejorar nuestro servicio al cliente y prometemos que se hará todo un esfuerzo posible para reducir los tiempos de espera al visitar el sitio http dos puntos diagonal diagonal dps punto mn punto gov división a diagonal división división diagonal dbs usted podrá acceder a una copia digital del manual y encontrar las respuestas a las preguntas más frecuentes recuerde que conducir es tanto un privilegio como una responsabilidad tenga presente que conducir a manos libres es conducir de manera segura abroche el cinturón de seguridad obedezca las leyes que controlan la velocidad y nunca conduzca bajo la influencia del alcohol o drogas lo que vela por la seguridad de todos en la carretera es el respeto de las leyes de tránsito y el respeto por los demás conductores atentamente john m hynton comisionado para la seguridad pública índice lista de control de las pruebas de conocimiento de manejo en la carretera capítulo 1 su licencia de conducir capítulo 2 su vehículo en la página 19 capítulo 3 leyes de tránsito y operación del vehículo a partir de la página 24 capítulo 4 compartir la carretera página 41 capítulo 5 señales semáforos y marcas en el pavimento página 55 capítulo 6 suprim condiciones de manejo página 71 capítulo 7 su privilegio de manejar página 88 capítulo 8 manejar bajo la influencia del alcohol o drogas página 91 capítulo 9 directorio de información e índice página 99 con respecto a este manual este manual concierne a leyes y requerimientos de minnesota por un estándar completo consulte los estatus y reglas este documento no constituye una autoridad legal para citar en corte departamento de seguridad pública del estado de minnesota este manual de conducir del estado de minnesota es impreso con autorización del departamento de seguridad pública del estado de minnesota esta información está disponible en formatos alternativos para individuos con discapacidades para asistencia llame a los teléfonos 651 297 32 98 o tti 651 282 6555 en inglés ilustraciones de rotondas proporcionadas por el consejo local de investigaciones de carreteras formulario número 3000 29 11 2021 lista de control de prueba de conocimiento usted tiene usted toda la información que necesita para la prueba de conocimiento aquí hay una lista para que pueda llevar el control y prepararse para su visita he llenado la solicitud previa en línea o en el sitio dbs.dps.mn.gov tengo las las identificaciones requeridas de las páginas de la 4 a 6 conozco mi número de seguridad social tengo el dinero conmigo cheque giro bancario postal o efectivo para pagar la cuota de permiso de aprendizaje y la cuota de repetición de prueba si corresponde no se aceptan tarjetas de crédito ni de débito hay una cuota adicional de 10 dólares más a partir de la tercera prueba subsiguiente si no se pasan las dos primeras pruebas si es menor de 18 años tengo por lo menos 15 años de edad tengo mi certificado de inscripción tarjeta azul que prueba que he cumplido la instrucción en clase y me he inscrito en un curso de instrucción tras el timón o bien tengo mi certificación de inscripción tarjeta rosada que prueba que me he inscrito en un curso simultáneo de educación para conducir y he cumplido las 15 primeras horas del currículum mi padre madre tutor legal o padre madre sustituto ha designado un tribunal designado por un tribunal o el director de un programa de vivienda de transición donde resido firmará y aprobará mi solicitud si lo he cumplido tengo el certificado de cumplimiento de currículum suplementario de padres lista de control en la prueba de manejo en carretera usted tiene toda la información que necesita para la prueba de manejo en la carretera aquí hay una lista que puede llevar el control y prepararse para su visita hice una cita para la prueba de manejo en la carretera he llenado la solicitud previa en línea o en el sitio dbs.dps.mn.gov no más de 30 días antes de mi cita tengo un permiso de aprendizaje válido para entregar al examinador traeré un vehículo que está funcionando en condiciones seguras para hacer la prueba las puertas deben poder abrirse desde adentro y desde afuera los cinturones de seguridad deben funcionar correctamente los faros frontales y traseros las luces de freno y las señales de viraje deben funcionar correctamente el registro del vehículo placa y calcomanías debe estar al día o el vehículo debe tener un permiso temporal de 21 días exhibido tengo un comprobante de seguro vigente para el vehículo que utilizaré para la prueba de manejo el comprobante de seguro aceptable incluye tarjeta original de identificación de seguro emitida por la compañía página de declaración de la póliza comprobante de seguro electrónico impreso desde el sitio web de la compañía o presentado mediante un dispositivo electrónico tengo el dinero conmigo cheque giro bancario postal o efectivo para pagar la cuota por licencia de conductor y la cuota de repetición de pruebas si corresponde no se aceptan tarjetas de crédito ni de débito hay una cuota adicional de 20 dólares más a partir de la tercera prueba de manejo subsiguiente si no se pasan las dos primeras pruebas si es menor de 18 años tengo por lo menos 16 años de edad tengo mi certificado de cumplimiento de curso tarjeta blanca que prueba que he cumplido la educación para conductores he tenido un permiso de aprendizaje durante los últimos seis meses sin que se me condene por una infracción de tránsito ni una infracción relativa a alcohol o sustancias controladas si mis seis meses de expiración de experiencia de manejo se cumplieron total o parcialmente en un estado que no es Minnesota tengo un registro de manejo certificado de ese estado para demostrar que califico para la licencia provisional tengo mi bitácora de educación supervisada completada y firmada por mi padre madre tutor o tutor rige a partir del primero de enero del 2015 si lo he cumplido tengo el certificado de cumplimiento de currículum suplementario de padres mi padre madre doctor legal o padre madre sustituto o sustituta designado por un tribunal o el director de un programa de vivienda de transición donde residuo firmará y aprobará mi solicitud si tiene 18 años he tenido mis permisos de aprendizaje para conducir durante un mínimo de seis meses si tiene 19 o más años de edad he tenido mis permisos de aprendizaje para conducir durante un mínimo de tres meses capítulo 1 su licencia de conducir este capítulo proporciona información con relación a cómo obtener su licencia de conducir en el estado de minnesota cómo obtener su licencia de conducir todo aquel que conduce un vehículo en las calles y carreteras públicas de minnesota debe tener una licencia de conducir válida y vigente si usted nunca ha tenido una licencia de conducir en ningún estado o país deberá aprobar un examen de conocimiento y un examen de la vista solicitar un permiso de aprendizaje y ganar un examen práctico de manejo si su licencia de conducir de minnesota ha estado vencida por más de un año pero por por lo menos de cinco años usted deberá aprobar un examen de conocimiento y de la vista antes de solicitar una nueva licencia de conducir si se traslada a minnesota desde otro estado ciertos territorios de eeuu o canadá podrá obtener una licencia al aprobar el examen de conocimiento y de la vista usted tendrá hasta 60 días luego de establecer residencia en el estado para obtener su licencia o permiso regular para conducir en minnesota con una licencia comercial hasta 30 días usted deberá también presentar una licencia válida de conducir o una licencia vencida dentro de un periodo menor a un año del estado donde resida anteriormente si la licencia del estado en el que resida anteriormente residía anteriormente tiene más de un año de vencida también se le requerirá aprobar un examen práctico si tiene una licencia con endoso para motociclistas en su licencia fuera del estado usted podrá obtener una licencia del estado de minnesota con endoso al aprobar un examen y pagar las cuotas requeridas ver requerimientos de identificación si usted se está trasladando a minnesota de otro país que no sea los estados unidos o canadá deberá aprobar un examen de conocimiento un examen de la vista y un examen práctico aun si tiene una licencia vigente de su país anterior usted no será elegible para recibir una licencia de conducir de minnesota hasta que hayan presentado todas las licencias de conducir e identificaciones que posea el departamento de seguridad pública al departamento de seguridad pública quien no necesita una licencia de conducir de minnesota usted puede conducir un vehículo motorizado en calles y carreteras públicas en minnesota sin una licencia de conducir válida del estado de minnesota se cumple las siguientes excepciones usted es un no residente que tiene por lo menos 15 años de edad y tiene una licencia válida emitida por su estado o país de residencia usted se ha hecho residente de minnesota y tiene una licencia válida para conducir emitida por otro estado o provisional canadiense o provisional canadiense o autoridad militar de eeuu usted tendrá hasta 60 días luego de convertirse en residente para obtener su licencia regular de minnesota usted tiene una licencia comercial válida de otro estado en este caso usted tendrá hasta 30 días luego de establecerse como residente de minnesota para obtener su licencia comercial de minnesota usted está empleado por o sirviendo al gobierno de los eeuu y usted está conduciendo u operando para propósitos militares un vehículo motorizado para el gobierno de los eeuu usted no es un residente de minnesota que tiene por lo menos 18 años de edad su país no requiere que los conductores tengan una licencia válida y el vehículo que conduce que está actualmente registrado por el año corriente de su país originario usted podrá legalmente conducir este vehículo por no más de 90 días en cualquier año calendario sin una licencia o permiso válido para conducir usted conduce un tractor o vehículo de trabajo de campo o finca en una carretera pública usted está operando una motonieve para reconocer las calles que amplían las motonieves visite en el sitio de internet del departamento de recursos naturales en el http www.dnr.state.mn.us usted es un operador de vehículos de rieles operan una locomotora o tren o equipo de rieles sobre rieles esto incluye operar mientras cruza una calle o carretera ya sea pública o privada quien no puede obtener una licencia de conducir una licencia de conductor de minnesota no será no se emitirá a usted si no presenta una identificación apropiada no logra completar o ganar los exámenes requeridos para obtener una licencia de conducir usted no puede leer o entender los rótulos oficiales o entender las leyes de tránsito usted es menor de 15 años de edad usted es menor de 18 años de edad y no tienen una licencia de conducir de otro estado y no puede presentar un certificado que pruebe que ha completado un curso de educación para conducir tiene 18 años de edad o menos y ha tenido un permiso de aprendizaje por lo menos 6 de 6 meses usted tiene o es mayor de 19 años y tiene un permiso de aprendizaje para conducir por menos de 3 meses su licencia está suspendida y usted no ha cumplido con todos los requisitos para restituir dicha licencia su licencia ha sido revocada y usted no ha cumplido con todos los requisitos para restituir dicha licencia su licencia se ha cancelado una corte ha dictaminado que usted es mentalmente incompetente y el departamento de seguridad pública ha determinado que usted es incapaz de conducir un vehículo motorizado de forma segura el comisionado de seguridad pública ha determinado que usted es incapaz de conducir un vehículo motorizado de forma segura por una limitación física o mental el comisionado de seguridad pública tiene una buena causa para creer que le para creer que el permitir operar un vehículo motorizado sería perjudicial a la seguridad pública presentar identificación para cumplir las pruebas de conocimiento y de manejo en la carretera debe presentarse una identificación adecuada que compruebe su primer nombre segundo nombre y apellido así como su fecha de nacimiento si el nombre en sus documentos de identificación no coincide con el nombre que declara también puede presentar una prueba de su cambio o cambios de nombre o nombres legales la prueba la prueba aceptable consiste en certificados de matrimonio certificados decretos de divorcio certificados u otras órdenes judiciales certificadas los decretos de divorcio u otras órdenes judiciales deben especificar el cambio de nombre cuando solicite un permiso de aprendizaje una licencia de conductor o una tarjeta de identificación estatal también deberá presentar una identificación adecuada los documentos que no estén en inglés deben presentarse juntamente con una traducción al inglés certificada vea la página 4 los documentos están sujetos a verificación y no es posible que no se acepten que no se los acepten si están plastificados o modificados de alguna otra manera no son aceptables las fotocopias de documentos de identificación los documentos fraudulentos pueden ser confiscados si usted es residente temporal de los Estados Unidos es posible que debe presentar una prueba adicional de su periodo de admisión legal como el formulario I-20 DS-2019 I-797 u otro documento u otro documento o recibo oficial de inmigración lo que necesita traer al solicitar una licencia o tarjeta de identificación licencia de conductor o tarjeta de identificación estándar para solicitar una licencia de conductor tarjeta de identificación o permiso estatal puede presentar una licencia de conductor tarjeta de identificación o permiso de Minnesota que esté vigente o que haya vencido hace 5 años o menos si tiene foto o que haya vencido hace un año o menos si no tiene foto si no tiene uno de los elementos enumerados anteriormente deberá presentar dos documentos incluso uno que contenga su nombre completo y la fecha completa de su nacimiento estos documentos pueden ser un certificado nacimiento un pasaporte o una tarjeta de seguridad social si ha cambiado el nombre que figura en su licencia de conductor tarjeta de identificación o permiso o si no coincide con el nombre en sus otros documentos también deberá deberá presentar una prueba de sus o su cambio o nombres legales lista completa de documentos requeridos para una licencia de conducir aquí voy a hacer una pausa y voy a presentar también a la nueva lista que está de documentos que se pueden entregar a partir del primero de octubre del 2023 y son los siguientes licencias de conducir para todos todo documento redactado en una lengua distinta al inglés debe ir acompañado de una traducción y de un certificado de traducción documentos primarios un pasaporte internacional vigente de cualquier país extranjero o nacional un certificado de nacimiento de cualquier país extranjero o nacional certificado de nacimiento expedido por el estado certificado de nacimiento extranjero certificado de nacimiento en el extranjero fs 545 ds-1350 informe consular de nacimiento en el extranjero fs-240 un certificado de adopción expedido por cualquier jurisdicción extranjera o nacional que incluya el nombre y la fecha de nacimiento del solicitante tarjeta de identificación trebal de minnesota no caducada con características de seguridad uno de los siguientes documentos caducados expedidos por el servicio o expedidos por el servicio de ciudadanía e inmigración de los estados unidos o sus predecesores certificado naturalización formulario n-550 n-570 n-578 certificado de ciudadanía formulario n-560 n-561 n-564 tarjeta de identificación de ciudadanos de los estados unidos formulario i-179 o i-197 tarjeta de residente permanente o de extranjero residente formulario i-551 o i-551 documento de autorización de empleo formulario i-688 i-688 a i-688 b o i-766 tarjeta de las marinas del norte formulario i-873 tarjeta india india americana formulario i-874 permiso de reingreso o documento de viaje para refugiados i-571 tarjeta de identificación caducada o expedida por el departamento de defensa de los estados unidos para personal en activo o en la reserva o retirado también conocida como tarjeta de identificación de los convenios de ginebra o tarjeta de acceso común formulario d-d-2 documento de identificación consular extranjero certificado naturalización canadiense con un formulario i-94 caducado adjunto debe presentarse con uno de los documentos secundarios con fotografía expedida por un organismo gubernamental canadiense esta es la lista de los documentos secundarios expedida por la administración de la seguridad social una tarjeta de la seguridad social una declaración de concesión de la seguridad de ingreso suplementario emitida como máximo 12 meses antes de la solicitud expedida por el departamento de estado de los estados unidos un certificado de elegibilidad para el estatus de visitante de intercambio formulario d-s 2019 expedido por el departamento de seguridad interior de los estados unidos documento de autorización de empleo formulario i-688 o i-688 a o i-688 b o i-766 un certificado de elegibilidad para el estatus de estudiante no migrante formulario i-20 una visa de aprobación de la acción diferida para los llegados a la infancia formulario i-821 d solicitud de asilo y retención de expulsión formulario i-589 expedido por un gobierno extranjero o nacional permiso de conducir tarjeta de identificación o permiso con fotografía que haya caducado hace 5 años o menos permiso de conducir tarjeta de identificación o permiso con fotografía que haya caducado hace 5 años o menos certificado de matrimonio orden judicial certificada que contenga el nombre y la fecha de nacimiento copia certificada de una sentencia de divorcio o disolución del matrimonio que especifique el nombre del solicitante o el cambio de nombre expedientes escolares una copia de una transcripción que contenga el nombre completo legal del solicitante y la fecha de nacimiento certificada por la escuela secundaria o possecundaria emisora una tarjeta de identificación de estudiantes de la secundaria actual con el nombre del estudiante una fotografía o imagen del estudiante producida electrónicamente y la fecha de nacimiento del estudiante con el número único de identificación del estudiante el expediente académico oficial de la escuela secundaria colegio o universidad de una jurisdicción extranjera que incluya la fecha de nacimiento del solicitante y una fotografía del solicitante a la edad en que se emitió el registro tarjeta de identificación del estudiante de escuela secundaria colegio o universidad de una jurisdicción extranjera con una transcripción certificada de la escuela expedida por la administración federal de la aviación del departamento de transporte de los estados unidos licencia de piloto en vigor expedida por el departamento de defensa tarjeta de acceso común o tarjeta de identificación y privilegios formulario dd 1173 para los familiares a cargo del personal en servicio activo un certificado de liberación o baja formulario dd 214 expedido por un departamento de policía de los estados unidos o por la oficina del sheriff del condado de los estados unidos permiso no caducado para portar un arma de fuego o un arma oculta con una fotografía en color del solicitante expedido por el expedido por el seguro de desempleo de Minnesota una declaración de presentación de presentaciones emitida no más de 90 días antes de la solicitud expedido por el servicio de recaudación interna un documento con un número de identificación de contribuyente individual expedido por el servicio de conductores y vehículos de Minnesota un certificado de título expedido no más de 12 meses antes de la solicitud expedido por el departamento correccional o la oficina federal de prisiones tarjeta de identificación con el nombre completo fecha de nacimiento y fotografía del solicitante documento del impuesto sobre bienes inmuebles de Minnesota en el que consta la dirección principal del solicitante tanto en la parte correspondiente o la correspondencia como la que indica que bienes se agravan una declaración de impuestos sobre bienes inmuebles de Minnesota correspondiente al año natural en curso o al anterior una propuesta de notificación de impuestos sobre la propiedad de Minnesota para el año en curso una escritura o título de propiedad archivado para la residencia del solicitante documentos hipotecarios de la residencia del solicitante expedido por una jurisdicción gubernamental actual de Estados Unidos o Canadá tarjeta de identificación con fotografía del empleado órdenes militares que sigan vigentes en el momento de la solicitud una tarjeta del servicio selectivo una tarjeta de identificación válida para prestaciones sanitarias o un programa de asistencia o de servicios sociales programa de asistencia o de servicios sociales tarjeta del seguro social canadiense tarjeta electoral federal de otra jurisdicción expedida a partir del primero de enero de 1991 que contenga la fotografía del solicitante como mencioné antes esta lista de nuevos requisitos tanto primarios como secundarios aún no están en el manual que estaba yo buscando sin embargo los presento aquí a modo de complementar la información que está en el manual ahora continuaremos revisando el manual identificación real para solicitar una tarjeta de identificación real o es el real ID que cumpla con los requisitos federales requiere otra documentación adicional a los requisitos para una licencia de conductor estándar de Mimesota al hacer la solicitud debe presentar lo siguiente en persona un documento que compruebe su identidad fecha de nacimiento y presencia legal en los estados unidos si el nombre que figura en su documento de identidad no coincide con su nombre actual se debe presentar un documento de cambio de nombre un documento que compruebe su seguridad su número de seguridad social dos documentos que comprueben su domicilio actual en Minnesota lista completa de documentos aceptables para la identificación real real ID licencia de conducir o tarjeta de identificación mejorada para solicitar el IDL o EID se requiere una documentación otra documentación adicional a los requisitos para una licencia estándar de Minnesota solo un solicitante que pueda proporcionar prueba de su identidad su nombre legal completo su número de seguridad social su identidad fotográfica su domicilio en Minnesota y su ciudadanía estadounidense tiene derecho a una EDL o EID en Minnesota para demostrar el domicilio en Minnesota hay que presentar dos tipos de documento por ejemplo puede ser una factura del servicio eléctrico o telefónico y una declaración jurada de impuestos una EDL o EID debe mostrar su domicilio en Minnesota en la ocasión de presentar una solicitud debe completar un cuestionario tipo entrevista se requiere pagar una cuota de 15 dólares además de la cuota por licencia de conductor o tarjeta de identificación lista completa de documentos requeridos para una EDL o una EID verificación de cambio de nombre si usted cambió su nombre legalmente por medio de un matrimonio divorcio o una orden de la corte deberá mostrar prueba del cambio usted deberá presentar un certificado de matrimonio certificado un certificado de la orden de la corte especificando el cambio de nombre o un certificado de divorcio o disolución de matrimonio especificando el cambio de nombre si usted ha tenido una serie de cambios de nombres deberá proporcionar documentación que respalde todos los cambios traducción de documentos todos los documentos presentados en otro idioma que no sea el inglés deberán estar acompañados de una traducción al inglés la traducción al inglés deberá estar acompañada de un certificado de documentos que la traducción es veraz y fidedigna una muestra de un certificado de traducción está disponible en el sitio de internet de los servicios de conductor y vehículos del dbs.dps.mn.gov en las estaciones de exámenes de manejo y en las oficinas de licencias de conducir los traductores no podrán ser parientes o por consanguinidad o matrimonio y deberán llenar algunos de los siguientes criterios acreditado por la asociación americana de traductores ATA por sus siglas en inglés reconocido por Minnesota Translation Laboratorio certificado por una corte aprobado por una embajada o consulado de los estados unidos o por un oficial consular de una embajada extranjera ante o acreditada por los estados unidos afiliada o aprobada por los servicios de ciudadanía e inmigración de los estados unidos o una jurisdicción gubernamental dentro de los estados unidos un proveedor aprobado para ofrecer servicios de traducción para el estado de Minnesota un abogado con licencia para practicar en los estados unidos o afiliado a dicho abogado número de seguridad social a los solicitantes para una tarjeta del servicio de conductor de vehículos de Minnesota se les requiere presentar su número de seguridad social SSN por sus siglas en inglés en su formulario de solicitud a aquellos solicitantes a quienes no se les haya emitido un número de seguridad social deberán certificar dicha información en el formulario su número de seguridad social es un número privado que se mantendrá seguro en el sistema de información de licencias de conducir y será accesible solamente a quienes estén legalmente autorizados a accederla los números de seguridad social no están localizados o incorporados a las licencias o tarjetas de identificación examen de conocimiento usted puede tomar el examen de conocimiento en las estaciones de examen localizadas por todo el estado el examen de conocimiento contiene preguntas de selección múltiple o de falso o verdadero las cuales se evalúan su conocimiento y entendimiento de las leyes y señales de tránsito de Minnesota el examen de conocimiento podrá ser ofrecido en papel o en computadoras y puede ser tomado en inglés o en algunos otros idiomas o el lenguaje de señas estadounidense ASL hay audífonos disponibles si se requiere lo que permitirá escuchar las preguntas mientras las lee si usted necesita adaptaciones especiales le pedimos que lo consulte en la estación donde se toma la prueba usted podrá tomar solamente un examen de conocimiento por día usted deberá obtener un punteo de 80% para ganar el examen usted deberá presentar identificación apropiada antes de que se le permita tomar el examen si usted es menor de 18 años de edad deberá presentar un certificado de inscripción tarjeta azul o tarjeta rosada de un curso de aprendizaje de conducir apropiado que demuestre que ha completado la porción de educación en el aula y que sea inscrito en el entrenamiento tras el volante la instrucción en el aula no es requerida si tiene 18 años de edad o más para información sobre reglas y regulaciones para escuelas en casa vaya a dbs.dps.mn.gov si usted falla dos exámenes consecutivos de conocimiento se le hará un cargo de 10 dólares para tomar el tercer examen y cualquier examen subsecuente de conocimiento el examen de la vista sus ojos serán evaluados cuando solicite o remueve su licencia de conducir o su permiso de aprendiz de manejo este no es un examen médico se trata de un examen para determinar si su vista cumple con las normas mínimas su vista normal o corregida debe ser como mínimo de 2040 y su visión periférica debe ser de por lo menos 104 grados si su visión periférica es menor a los 105 grados o si usted falla el examen de la vista se le pedirá que vaya a un oftalmólogo y luego retome con el informe del médico a la unidad de evaluación de servicio de conductores y vehículos el propósito del informe es determinar si usted ve lo suficientemente bien para conducir de forma segura o si una corrección visual o restricciones son necesarias examen práctico de conducir el examen práctico consiste en demostrar la seguridad del equipo de su vehículo sus habilidades para controlar el vehículo y un examen de desempeño al conducir se le evaluará sobre las reglas de la carretera y su habilidad para conducir un vehículo motorizado de forma segura durante condiciones normales de tránsito el examinador evaluará su entendimiento de los riesgos y su atención a los mismos usted será evaluado en base a su habilidad de utilizar buena observación en las intersecciones al cambiar de carril y en otras situaciones no se le pedirá que haga nada ilegal durante el examen cuando tenga las habilidades necesarias para conducir y llene todos los requisitos usted estará listo para tomar el examen de manejo lo exhortamos a solicitar una cita para el examen en el sitio de internet dbs.dps.mn.gov o dentro del área metropolitana de los siete condados llamar al 651-284-1234 para poder tomar el examen práctico deberá presentar un permiso de aprendizaje de conducir válido y una prueba de seguro vigente por medio de una tarjeta original de seguro o póliza si es menor de 18 años de edad usted deberá presentar una bitácora de conducción supervisada y un certificado de finalización de curso o la tarjeta blanca que aprueben que ha completado y aprobado la educación de conducir y las instrucciones tras el volante deberá proporcionar su propio vehículo para el examen los vehículos eléctricos del vecindario NEV por sus siglas en inglés no podrán ser usados para tomar este examen si se va a utilizar un vehículo rentado para tomar el examen la persona que tomará el examen deberá estar lista deberá estar listada como conductor en el contrato de arrendamiento las puertas del vehículo deberán poder abrirse por dentro y por fuera los cinturones de seguridad deberán estar funcionando adecuadamente los faros frontales y traseros luces de freno y señales de cruce deberán funcionar correctamente todo el equipo requerido por restricciones en su licencia o permiso de aprendizaje deberá estar funcionando adecuadamente a menos que esté tratando de eliminar dichas restricciones se admitirán vehículos equipados con cámaras de retroceso durante la prueba pero la cámara no deberá ser el único método de observación al retroceder no se permite fumar durante el examen y el vehículo deberá estar libre de humo antes de que el examinador ingrese al vehículo durante la prueba no se permite el uso de dispositivos electrónicos ni teléfonos celulares no puede ocupar el vehículo pasajeros solamente el examinador esto incluye mascotas niños o intérpretes objetos sueltos que puedan quebrarse o causar daño deberán ser removidos del vehículo antes del examen al realizar la maniobra de estacionamiento en paralelo durante la prueba no podrá usarse vehículos equipados con tecnología de asistencia para estacionamiento en paralelo si falla dos exámenes prácticos consecutivos se le cargará una cuota de 20 dólares para tomar el tercer o cualquier examen subsecuente demostración del equipo de seguridad del vehículo se le pedirá que realice una evaluación de chequeo del equipo de seguridad del vehículo antes de iniciar el examen práctico este deberá estar en condiciones seguras para conducir y contar con todo el equipo necesario se le requerirá que presente prueba vigente de cobertura de seguro y demuestre su conocimiento con relación a ajuste de asientos cinturones de seguridad freno de emergencia o de parqueo activación de luces luces altas y bajas los vehículos con luces totalmente automáticas requerirán que el conductor demuestre la activación manual de las luces altas y bajas activación de luces de emergencia intermitentes de cuatro vías bocina limpio parabrisas sistema de desempeño de vidrios de desampaño de vidrios y control de ventiladores espejos medidor de combustible esta lista no incluye todos los equipos requeridos por la ley si usted no puede aprobar el examen de seguridad exitosamente no se le permitirá completar el examen práctico ese día habilidades de control del vehículo y desempeño al conducir durante el examen de manejo usted será examinado y evaluado en su control del vehículo habilidad para estacionarse de forma paralela habilidad para estacionarse en una inclinación respuesta a las condiciones de tráfico y de la carretera señales de tránsito y rótulos habilidad para señalizar y realizar cruces a la derecha y a la izquierda apropiadamente habilidad para usar los carriles de tránsito marcados o no marcados observación y consideración de los peatones y otros conductores habilidad para realizar las maniobras de retroceso de 90 grados esto simula el retroceder en una entrada o un parqueo de 10 pies de ancho estas acciones harán que falle el examen inmediatamente desobedecer las leyes de tránsito conducir de forma peligrosa imprudente descuidada incluyendo cualquier acción que pudiera resultar en un accidente vehicular inhabilidad para controlar el vehículo o completar una maniobra sin asistencia del examinador involucrar el vehículo en un accidente que usted pudiera haber evitado aun si legalmente no tiene la culpa no cooperar con el examinador o rehusarse a realizar alguna acción que el examinador le pida si falla el examen práctico deberá volver a tomarlo luego de haber tenido tiempo para mejorar sus habilidades de manejo se le asignará un tiempo de práctica que deberá completar antes de que se le pueda administrar nuevamente el examen práctico si falla el examen práctico cuatro veces deberá tomar un curso de por lo menos seis horas de instrucción tras el volante con un instructor autorizado antes de tomar el examen nuevamente cuando pase exitosamente el examen práctico podrá solicitar su licencia de conducir de Minnesota si es menor de 18 años su padre madre guardián legal o padre temporal foster designado por la corte o el director de un programa de vivienda de transición en el que está viviendo deberá firmar y aprobar su solicitud el récord validado de su punteo de examen práctico y su recibo de solicitud de licencia de conducir servirá como su licencia de conducir temporal mientras usted recibe su licencia permanente por correo condiciones médicas la solicitud de un permiso de aprendizaje para conducir o de una licencia de conducir incluye preguntas acerca de condiciones médicas proporcionar información falsa en la solicitud puede resultar en la pérdida de privilegios de conducir si usted tiene alguna condición médica se le podrá pedir que proporcione una declaración de un médico que indique si la condición interfiere o no con su capacidad para conducir de forma segura si usted tiene un permiso de aprendizaje o una licencia de conducir se le diagnostica con diabetes manejable con insulina epilepsia o alguna otra condición médica que pudiera causar la pérdida de la conciencia deberá obtener una declaración de un médico dentro de los 30 días del diagnóstico esta declaración deberá indicar si la condición afecta o no su habilidad para conducir de forma segura las declaraciones médicas deberán emitirse a la unidad de evaluaciones de los servicios de conductores de vehículos 445 Minnesota Street Suite 170 Saint Paul Minnesota 55 101 Guión 51 70 Para mayor información contacte la unidad de evaluaciones de manejo al 651 296 20 45 Autorización de los padres para menores de 18 años Si usted es menor de 18 años uno de sus padres guardián designado por la corte padre temporal foster designado por la corte o director de un programa de vivienda de transición en el que está viviendo deberá firmar y aprobar su solicitud para licencia de conducir o para permiso de instrucción de conducir si sus padres son divorciados y el padre con la custodia o el padrastro o madrastra casado con el padre con la custodia podrá aprobar su solicitud si no tiene si no tiene padres o guardianes o si está casado o legalmente emancipado un miembro cercano de la familia empleador o cónyuge que tenga por lo menos 18 años de edad puede firmar su solicitud la aprobación la aprobación puede ser revocada por la persona que firma la solicitud los formularios se pueden obtener en las oficinas de renovación de licencias de conducir en las estaciones de exámenes y en el sitio de internet dbs.dps.mn.gov el servicio de conductores y vehículos si usted es un estudiante internacional de intercambio patrocinadores anfitriones no están autorizados para firmar su solicitud usted necesitará dos formularios de solicitud para enviar a sus padres para que envíen firmas notariadas uno es del permiso de aprendizaje de conducir y el otro es para la licencia provisional el sistema de gdl minasora tiene un sistema de graduación de licencias gdl por sus siglas en inglés el cual está diseñado para facilitar el ingreso a los conductores no experimentados de ambiente de manejo en el ambiente de manejo bajo el sistema de gdl cualquier persona de 18 años de edad o menor debe tener un permiso de instrucción de manejo durante un mínimo de seis meses antes de tomar una prueba práctica una vez haya ganado el examen práctico puede solicitar su licencia su permiso de aprendizaje para conducir el primer paso para convertirse en un conductor con licencia es obtener un permiso de instrucción de conducir el permiso tiene una validez de dos años para practicar y manejar con un conductor con licencia sentado en el asiento del copiloto es ilegal practicar el manejo sin un permiso de instrucción válido cuando usted conduce usted deberá tener su permiso de instrucción de manejo en su posesión para calificar y obtener un permiso de aprendizaje usted deberá tener por lo menos 15 años de edad completar 30 horas de educación en el aula y estar inscrito en un programa de instrucción tras el volante o estar inscrito en un curso recurrente de educación para conducir y haber completado las primeras 15 horas del currículum si usted tiene 18 años de edad o más la instrucción de un aula o tras el volante no es requerida cumplir con los requisitos de identificación para pasar exitosamente el chequeo de la vista y del examen de conocimiento completar la solicitud de licencia y pagar las cuotas requeridas del permiso de instrucción de manejo menor de 18 si usted es menor de 18 años de edad el supervisor de manejo deberá tener 21 años de edad o más todos los ocupantes deberán usar un cinturón de seguridad o utilizar un sistema de contención para niños pasajeros y usted no podrá usar o hablar en un teléfono celular mientras conduce con o sin dispositivos de teléfono celular de manos libres 18 y mayor si usted es mayor de 18 años de edad el supervisor de manejo debe tener por lo menos 18 años de edad y todos los ocupantes deben usar cinturón de seguridad o utilizar un sistema de contención para niños pasajeros después después de los seis meses de práctica de manejo requeridos tres meses si usted tiene 19 años de edad o más podrá tomar el examen práctico para información sobre la programación para el examen práctico vea el capítulo 9 de este manual antes de que se le permita tomar el examen de conducir deberá presentar al examinador su permiso de instrucción válido y una prueba vigente de seguro en el vehículo si su permiso de instrucción de conducir se le pierde o ha caducado puede solicitar un nuevo permiso el nuevo permiso tendrá una validez de dos años a partir de la fecha de solicitud su licencia provisional para conducir la licencia provisional para conducir es la segunda fase del GDL la licencia es válida por dos años a partir de la fecha de solicitud y tiene restricciones que no aplican a una licencia completa todos los ocupantes deberán usar un cinturón de seguridad o utilizar un sistema de contención para niños pasajeros y usted no podrá usar o hablar en un teléfono celular mientras conduce esto incluye dispositivos de teléfono celular de manos libres para optar por su licencia provisional usted deberá tener por lo menos 16 años de edad haber completado una instrucción en el aula y tras el volante haber tenido un permiso de aprendizaje para conducir durante un mínimo de seis meses sin condenas por violaciones en movimiento o por violaciones bajo la influencia de alcohol o sustancias controladas proporcionar una bitácora de manejo supervisado los padres guardianes tienen dos opciones con respecto a la bitácora de manejo completar una clase suplementaria para padres ofrecida por un departamento de manejo aprobado por minnesota y luego presentar un registro de manejo supervisado demostrado de que su adolescente ha completado por lo menos 40 horas de manejo supervisado 15 de las cuales son de noche o si el padre o tutor opta por no completar la clase suplementaria para padres el registro de conducir deberá demostrar que su hijo ha completado por lo menos 50 horas de manejo supervisado 15 de las cuales son de noche ha pasado exitosamente un examen práctico de manejo un padre madre guardián legal o padre temporal foster designado por la corte o director de un programa de vivienda de transición en el que está viviendo deberá firmar y aprobar su solicitud de licencia cuando haya completado sus requerimientos usted podrá solicitar una licencia provisional y pagar la cuota correspondiente los conductores provisionales están sujetos a limitaciones de pasajeros y de horarios nocturnos durante los primeros seis meses de licencia se prohíbe conducir desde la medianoche hasta las 5 am a menos que el conductor provisional sea acompañado por una persona con licencia que tenga por lo menos 25 años conduciendo desde o hacia el lugar de trabajo conduciendo desde o hacia la escuela para un evento en el cual la escuela no ofrezca transporte conducir por propósitos laborales además durante los primeros seis meses de licencia solo se permite un pasajero menor de 20 años de edad a menos que vayan acompañados por un padre o guardián durante los segundos seis meses de licencia no más de tres pasajeros menores con 20 menores de 20 son permitidos si no van acompañados por un padre o tutor nota los pasajeros menores de 20 años que sean miembros de la familia inmediata del conducto provisional están permitidos durante ambos periodos de tiempo la ley vanesa un conductor adolescente sin licencia con una violación relacionada a un accidente en movimiento o una violación relacionada con sustancias controladas alcohol una violación de una o más leyes incluyendo conducir bajo la afluencia por sus siglas en inglés consentimiento implícito botella abierta consumo de alcohol por menores de edad de edad ley ni una gota no puede dar una licencia permiso o licencia provisional instrucción hasta los 18 años a los 18 el conductor debe aprobar él o los exámenes de conocimiento cumplir los requisitos de restablecimiento incluyendo el pago de las cuotas que pueden ser de hasta 680 dependiendo de las circunstancias obtener un permiso de instrucción para conducir y mantenerlo por lo menos durante 6 meses aprobar el examen práctico de conducir un conductor adolescente con una licencia provisional cuyos privilegios de conducir fueron revocados debido a una violación relacionada a un accidente en movimiento o a una violación relacionada con sustancias controladas o alcohol no podrá recuperar una licencia hasta los 18 años de edad en ese momento la persona debe completar los siguientes pasos para obtener una licencia de conducir completa cumplir con los requisitos de restablecimiento incluyendo el pago de cuotas que pueden ser de hasta 680 dólares dependiendo de las circunstancias complete la porción de instrucción en el aula de un curso formal de educación de manejo aprobar el examen de conocimiento obtener un permiso de instrucción de manejo y mantenerlo durante tres meses completar la porción de educación tras el volante del curso de educación de manejo cómo obtener su licencia de conductor clase D para menores de 21 años para calificar para licencia de conducir clase D debe tener al menos 18 años de edad o haber tenido una licencia provisional por lo menos durante 12 meses consecutivos sin condenas por violaciones de conducir bajo la influencia del alcohol violaciones por sustancias controladas o violaciones manejando relacionadas con accidentes y no han tenido más de una condena por una violación a las leyes de tránsito no relacionadas con un accidente si usted es menor de 18 años de edad deberá certificar que usted ha conducido por lo menos 10 horas bajo la supervisión de un conductor con licencia que tenga por lo menos 21 años de edad usted debe completar una solicitud para una licencia de conducir y pagar la cuota de licencia si usted solicita el cambio de una licencia provisional para una permanente y no tiene violaciones en su récord recibirá un crédito de 3.50 dólares para la cuota si usted es menor de 21 años de edad recibirá una licencia que está marcada under 21 esta licencia caducará en su cumpleaños número 21 usted puede solicitar una licencia para mayores de 21 tres semanas antes de su cumpleaños número 21 a partir de esa fecha la licencia caducará cada cuatro años en su cumpleaños excepciones al requisito de la edad mínima una persona de 15 años de edad puede calificar para una licencia restringida para realizar labores de campo una licencia médica especial para conducir o un permiso de conducir una bicicleta motorizada ciclo motor después de completar un curso de educación vial y pasar una prueba práctica en carretera una licencia restringida para trabajar en el campo le permite a un joven ayudar al padre o guardián con trabajo en el campo el conductor de la licencia puede conducir sin acompañante para realizar las labores del campo durante el día en un radio de 40 millas de la finca para obtener una licencia de conducir para labores de campo los padres del solicitante o guardián o guardián legal deberán llenar una declaración jurada disponible en todas las estaciones de examen de licencia de conducir la declaración jurada debe ser presentada al examinador de manejo al momento de la prueba práctica junto con una declaración de impuestos de propiedad que clasifica la propiedad como agrícola si el padre o guardián alquila la tierra de cultivo es obligatorio presentar un contrato de alquiler y la declaración de impuestos de la propiedad los solicitantes no tienen la obligación de esperar seis meses antes de cumplir la prueba de manejo en la carretera para esta licencia pero deben solicitar un permiso de aprendizaje cuando esté un permiso de aprendizaje cuando esté listo para la prueba de manejo en la carretera el solicitante deberá presentar un certificado de cumplimiento de un curso de educación tras el timón y una bitácora de conducción certificada la restricción para trabajo agrícola puede retirarse una vez que el conductor haya mantenido un permiso de aprendizaje por seis meses y cumpla 16 años de edad la restricción para trabajo agrícola seguirá vigente hasta que el conductor solicite que sea retirada una licencia especial médica para conducir puede ser emitida a una persona de 15 años de edad cuando no haya otra persona con licencia de conducir en el hogar y el solicitante debe conducir un vehículo motorizado o realizar actividades de necesidades médicas personales o de las de un miembro de su familia una declaración escrita de padre por parte del padre o guardián legal y una carta del médico describiendo la necesidad de una licencia especial médica para conducir deberá ser presentada para su aprobación antes de poder realizar una prueba práctica el comisionado de seguridad pública podrá establecer condiciones y límites para garantizar la seguridad pública el solicitante deberá tener un permiso de instrucción para conducir durante seis meses y completar un curso de educación de manejo de manejo aprobado antes de tomar la prueba práctica para dicha licencia una persona de 15 años de edad puede obtener un permiso para una bicicleta motorizada luego de completar un curso de seguridad para bicicleta motorizada y para pasar un examen de conocimiento examen de la vista y prueba de habilidades clasificaciones de licencias de conducir su licencia de conducir le permitirá conducir un vehículo motorizado en las calles y las carreteras públicas usted debe llevar su licencia con usted en todo momento mientras conduce un vehículo motorizado usted debe tener la clase apropiada de licencia y el respaldo para el tipo de vehículo que conduce la información sobre la clase de licencia y los endosos o restricciones se incluirá en la parte posterior de su licencia de conducir hay cuatro tipos de licencia de conducir y varias clases de endosos disponibles para los conductores de Minnesota A continuación se encontrará una breve descripción de las diferentes clases de licencia y endosos licencia clase D esta es la licencia más común para los conductores de Minnesota si usted tiene una licencia de conducir clase D podrá operar todos los vehículos de una unidad automóviles pickups y camiones pequeños excepto aquellos con un peso mayor a 26,000 001 libras o más o más vehículos designados para transportar más de 15 pasajeros incluyendo el conductor y vehículos que transportan materiales peligrosos cualquier vehículo de campo que transporte productos agrícolas maquinarias de granja incluyendo materiales peligrosos dentro de un radio de 150 millas de la finca el vehículo agrícola deberá ser operado por el granjero su familia inmediata o un empleado de la misma vehículos de emergencia autorizados que tengan o no un peso mayor a 26,000 libras de peso bruto vehículos recreativos casas móviles y trailers de acampar operado para el uso personal únicamente bicicletas motorizadas motocicletas con los endosos apropiados de una licencia vehículos electrónicos vecinales ni por sus siglas en inglés autociclos usted también podrá llevar un remolque si tiene un peso bruto de 10,000 libras o menos o tiene un peso bruto de 10,000 libras pero el peso combinado del vehículo y remolque es de 26,000 libras o menos endosos en la licencia usted debe tener un endoso en su licencia para poder conducir motocicletas autobuses autobuses escolares remolques dobles y triples vehículos cisterna y vehículos que transporten materiales peligrosos todos los endosos requieren exámenes adicionales de conocimiento los endosos para autobuses autobuses escolares y motocicletas requieren evaluaciones prácticas especializadas licencias comerciales para conducir las licencias clase A B y C son llamadas licencias comerciales para conducir CDL por sus siglas en inglés una CDL le permite conducir todos los vehículos clase D además de ciertos tipos de vehículos incluidos en cada tipo de licencia de conducir licencia clase C con un endoso de transporte de materiales peligrosos el titular de la licencia clase C puede transportar materiales peligrosos de un vehículo de clase D con un endoso para cisterna puede transportar líquidos peligrosos y materiales gaseosos en un tanque portátil o permanentemente montado licencia clase B una licencia clase B son los endosos apropiados y permite que el titular de la licencia de conducir opere todos los vehículos clase C y D y todos los otros vehículos de una unidad el titular de una licencia clase B puede remolcar solamente vehículos con un peso bruto de 10.000 libras o menos al operar una unidad motorizada clase B licencia clase A con los endosos apropiados una licencia clase A es válida para cualquier combinación de vehículos y remolques información sobre la licencia CDL para más información sobre la licencia CDL y los requisitos de CDL revise el manual de conducir de vehículos comerciales de Minnesota que incluye el manual para conducir vehículos escolares estos están disponibles en el sitio de internet dbs.dps.mn.gov del servicio de conductores y vehículos nota si usted opera cualquier tipo de vehículo como un empleado como un empleador o empleado usted debe estar sujeto a los requisitos de transporte comercial estos requisitos pueden aplicarse a los vehículos de una sola unidad y a los vehículos combinado de más de 10.000 libras de peso bruto por ejemplo vehículos de construcción los vehículos utilizados para entregar paquetes y otros artículos y vehículos diseñados o utilizados para el transporte de más de 8 personas incluyendo el conductor con el fin de operar legalmente estos vehículos es posible que sea necesario obtener un certificado de transporte emitido por el médico forense del departamento de transporte puede que usted también esté sujeto a restricciones en cuanto al número de horas que maneje el mantenimiento de los vehículos y a los requisitos de inspección del mecanismo para mayor información comuníquese con la patrulla estatal de Minnesota al 651-405-6171 o a la oficina de transporte de carga y vehículos comerciales del departamento de transporte de Minnesota al 651-215-6330 CDL para personas menores de 21 años de edad los residentes de Minnesota menores de 21 años de edad pueden obtener una licencia CDL la licencia tendrá restricciones específicas renovación y reemplazo de licencia una licencia de conducir emitida por el estado de Minnesota vence el día de su cumpleaños y deberá renovarse cada cuatro años después de que llegue a los 21 años de edad si su licencia actual se ha perdido ya dañado o destruido deberá solicitar un duplicado de su licencia si usted ha perdido su licencia deberá presentar una identificación apropiada a la hora de solicitar el reemplazo los solicitantes de renovación de licencia deberán aprobar un examen de la vista cambio de nombre o de dirección si usted cambia su nombre o dirección antes de que su licencia expire deberá solicitar una licencia duplicada reemplazo dentro de los 30 días del cambio si usted necesita reemplazo el permiso de aprendizaje para conducir deberá renovar su permiso servicio militar activo si usted está activo en el servicio militar de las fuerzas armadas de los estados unidos y tiene una licencia de conducir vigente de minnesota al ingresar al servicio militar no está obligado a renovar su licencia hasta que usted sea separado o sea dado de alta independientemente de la duración de su servicio para asegurar que su récord de manejo se mantenga deberá que presentar documentos militares a dbs que muestra su fecha de entrada al ejército en el ejército enviar por correo los documentos al driver and service and vehicle service 445 minnesota street suite 180 st. paul minnesota 55101 si tiene preguntas sobre su estatus militar llame al 651 297 32 98 usted deberá renovar su licencia durante el transcurso de un año a partir de la separación o dada de alta del servicio militar activo presentando su licencia de conducir de minnesota y sus documentos de alta militar de ed 214 esta excepción también aplica a las esposas de aquellos en servicio militar activo si la esposa no reside en minnesota durante el periodo activo del servicio militar servicio selectivo si está comprendido entre las edades de 18 a 26 años y es un ciudadano o residente de los estados unidos se inscribirán en el servicio selectivo en el momento de solicitar cualquier tarjeta del servicio de conductores y vehículos de minnesota si es menor de 18 años de edad la oficina de conductores y vehículos retendrá su registro del servicio selectivo hasta que cumple 18 años consentimiento para el registro en el momento de la solicitud que cumple con la ley del servicio militar selectivo de los estados unidos código 50 apéndice de acción 453 tarjetas estatales de identificación usted puede solicitar una tarjeta de identificación de minnesota en una oficina que acepte solicitudes de licencias de conducir usted debe presentar al menos un documento de identidad principal y un secundario tal y como se define en este capítulo el servicio de conductores y vehículos no emitirá una tarjeta de identificación a una persona que tenga una licencia o permisos de instrucciones de instrucción para conducir vigentes tarifas para las licencias de conducir las cuotas publicadas corresponden a las licencias de conductor los permisos de aprendizaje y las tarjetas de identificación tanto estándares como de identificación real real ID que cumplen con los requisitos federales las licencias de conducir las tarjetas de identificación y los permisos de aprendizaje mejorados incluyen una cuota adicional de 15 dólares los precios son para clase A regular 51 dólares clase A para menores de 21 años 31 dólares clase B regular o menores de 21 años 43 dólares clase C regular o para menores de 21 años 36 dólares cuota de procesamiento para bases escolares solicitudes originales y renovaciones 4 dólares clase D regular o para menores de 21 años 32 dólares licencia de conducir provisional 19 95 dólares actualización de licencia provisional clase D para la licencia de conducir para menores de 21 años sin violaciones a su récord con 3.50 3.50 dólares de crédito 28.50 tarjetas tarjetas de identificación para menores de 65 años 21.50 dólares para mayores de 65 años 20.75 dólares tarjetas para personas con discapacidades físicas o de desarrollo o enfermedad mental calificada 50 centavos duplicado de licencia de conducir o tarjeta de identificación todas las clases 17 dólares otras tarifas permiso de instrucción de manejo clase D válido por 2 años 15.50 permiso de instrucción de manejo para clases A B o C 10.50 cuotas para exámenes de endoso de CDL 2.50 cuotas para permiso de aprendizaje de manejo endoso para conducir motocicletas 29 dólares renovación de endoso para motocicletas solamente dos ruedas 17 dólares suspensión o designación temporal de custodia 4.25 dólares licencia de conducir mejorada tarjeta de identificación permiso de aprendizaje para conducir adicional a la cuota regular 15 dólares cuotas de reinstalación revocación de licencia alcohol drogas y operación y operación criminal de vehículos 680 dólares otras infracciones incluyendo revocación de seguros sin falta 30 dólares licencia suspendida 20 dólares violación de seguro sin falta suspendida 20 dólares cuota descalificación por CDL 20 dólares permiso para operar bicicletas motorizadas cuota para el examen de conocimiento y permiso de 30 días de instrucción para manejo 6.25 dólares permiso para operar para personas menores de 21 años de 21 años y válido hasta los 21 años de edad 17.75 dólares duplicación para permiso para operar 13.25 dólares revocación para personas de 21 años o mayores 23.75 dólares cuotas de repetición de exámenes tercer y subsecuente exámenes de conocimiento luego de fallar los dos primeros 10 dólares tercer y subsecuente exámenes de carretera habilidad luego de fallar los dos primeros 20 dólares tarifa por no presentarse a examen práctico 20 dólares servicios agilizados vía rápida licencia de conducir de conductor y tarjeta de identificación además de la cuota regular de 20 dólares ciertas solicitudes no califican para los servicios de la vía rápida estas incluyen entre otras licencia de conductor y tarjeta de identificación mejorada cualquier solicitud por primera vez y cuando se aumenta la categoría de una licencia las licencias de conductor o tarjeta de identificación se procesarán dentro de un plazo de tres días hábiles el cliente recibirá una tarjeta por correo postal y una porcel service dentro de los días dentro de los 10 días hábiles disponible en las estaciones de exámenes únicamente la cuota no incluye el costo de la nueva licencia las cuotas son determinadas por la ley y están sujetas a cambios las cuotas totales de licencia incluyen cuotas adicionales por el estatuto 171.06 subs 2 de Minnesota totales de solicitud de la medidas de celebración y las clí meetings de la ley de lasers